Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Ay mamá por Dios Como gritan las mujeres solteras esta noche Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente Y si son de ayusla de los libres sabientes, un pinche grito borracho mi gente ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Y ahí le vamos para la raza de Veracruz! ¡Y la raza de la Ciencias de Hidalgo! ¡De Estado de Hidalgo! ¡Y la raza de la Ciencias de Hidalgo! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, con esto de no! ¡Y la raza de la Ciencias de Hidalgo! ¡Y la raza de la Ciencias de Hidalgo! ¡De las cosas de niños perdidos! ¡Y por último, ¡antanita! ¡Más que vean como le brinco! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!